¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xavi y vamos a comenzar. Esta receta es súper fácil, súper sencilla y deliciosa. Solamente hay que ir mezclando todos los ingredientes. Se los voy a ir explicando. Son cuatro champiñones en cubos o picados, un tercio de cebolla morada y unos cuantos pedacitos de pimiento morrón. Van para acá. Tengo aquí un elote desgranado, que no se lo voy a poner todo, solamente la mitad del elote desgranado. Siete fresas picadas en cubos o en trocitos o como ustedes la quieran picar. Cilantro picado, unas ramitas de cilantro picado. Cuatro o cinco aceitunas enteras o en trocitos como ustedes gusten. La mitad de un chile serrano, porque yo no como tanto picante, yo creo que con eso es más que suficiente. Y un tercio de jicama rallada. Tengo estas alcaparras, todavía están vigentes, se las voy a agregar. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. A mezclar, se ha dicho. Para marinar esta ensalada, el jugo de cuatro limones y el jugo de media naranja. Salsa tipo inglesa, unas cuantas gotitas, nada más. Una o dos gotitas de jugo sazonador. Una o dos cucharadas de aceite de oliva. Y por último esto de aquí, que es cáscara de naranja. Así más o menos. Ajo en polvo. Perejil deshidratado, yo no tengo de ramita. Y un toquecín de pimienta negra. Un chorrito de vinagre blanco. Consomé de verduras. Dos pizcas. Voy a emplatar y regreso con ustedes para probar. Sabinas y sabinos, ya quedó lista mi ensalada de fresa con hongos. Los siguientes que tengo que probar. Vamos a ver qué tal está solita. Con permiso, buen provecho. Delicious, delicious. Espero que les haya gustado esta receta. Gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Les mando besos, abrazos. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Gracias.